Tuvimos una conversación muy constructiva con el presidente Morales y su equipo. Al presidente Trump le agradó mucho la reunión que tuvo con el presidente Morales. Los amigos siempre son muy especiales, pero los apreciamos más cuando nos acompañan en tiempos duros. También hablamos con el presidente sobre métodos de anticorrupción, métodos que él ha estado realizando y lo animamos en lo que él ya ha logrado. Lo alentamos a que siga por el camino de ganarse la confianza y la transparencia del pueblo de Guatemala. Y también él ha seguido por ese camino y nosotros continuaremos colaborando con él a medida que lo haga.